El Universal TV No, pero está bien Está bien No, no, está muy mal Es el de Irra, no mames Estás bien, te lo juro que estás bien Que te fuiste al muro, güey Te fuiste al muro en la pera, güey Te fuiste al muro, tranquilo Porque te venías picudiando con el de la moto verde, güey Tranquilo, tranquilo, hijo Este debe venir de acá para acá, güey Este güey que se voló de allá para acá Este güey, ¿cómo está? No, ya se murió No mames Se mató Se mató No, ya se murió No, ya se murió No, ya se murió No, ya se murió Gracias por ver el video.